Bueno chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy he querido empezar el vídeo así con la cámara encima de una jaula, de hecho esto que estáis viendo aquí es un bebedero porque la verdad estoy recién tatuado del brazo izquierdo y bueno, me he tenido que poner chaqueta porque hace un poco de fresco y tampoco me quiero resfriar bueno, al ponerme la chaqueta me molesta bastante con el tatuaje que literalmente aún no hace 24 horas que me lo hice, estoy hablando de este vídeo por la mañana y me lo hice ayer por la tarde, pero bueno, este vídeo va a ser un vídeo a la vez triste a la vez para mí alegre porque siempre que se va un pájaro de mi aviario también es verdad que me pongo triste, me da pena que se vaya pero por otro lado estoy contento porque sé que va a ir a buenas manos en este caso para un suscriptor del canal así que en este caso chicos, los cuatro canarios que tenemos o que hemos tenido más bien durante una semanita aquí en el canal se van, no os preocupéis porque en un futuro ya dije que quiero tener un canario uno, vale, porque, a ver, sí que es verdad que esta vez eran cuatro y a mí tener cuatro me iba a costar, sobre todo cuando llegase la época de cría y ellos quisesen criar pero sí que un machito me gustaría tener, en este caso lo voy a tener en esta jaula donde están los canarios ahora pero bueno, ya lo veréis en futuros vídeos que bueno, ya buscaré un canario más adelante un canario macho en este caso bueno, tenemos este transportín de aquí, vale transportín que siempre utilizo y lo vamos a firmar, vale voy a echar una firmita porque el suscriptor me lo ha pedido y a mí ya sabéis que siempre que me queráis pedir una firma o una foto o lo que sea sin ningún problema así que vamos a echar una firma en este caso estos periquitos se van para Castellón así que bueno, se van no muy lejos de aquí bueno, periquitos he dicho canarios chicos que a veces ya hasta me confundo voy a dejar el rotulador permanente por aquí y ahora procedo a enseñaros cómo voy a preparar yo el transportín que me acabo de acordar que me he dejado la cinta ahí tendré que ir a buscar la mitad del vídeo pero bueno, no pasa nada en este caso este es el transportín que vamos a utilizar vale, he pillado uno bastante grande como veis fijaros cómo está construido ahí he echado yo mi firmita por aquí tenemos la puerta vale, que es una puerta que se levanta hacia arriba parte de abajo bueno, la verdad que este transportín está muy bien es bastante grande y estoy contento si alguien quiere un transportín de este estilo si me escribís a través de Instagram os puedo facilitar el contacto para que también tengáis un transportín de este estilo ahora, canarios ¿qué vamos a hacer con ellos? pues los vamos a meter los cuatro al transportín les ponemos algo de comida en el fondo y a mí siempre me gusta cerrar un poco el transportín además ahora ya es invierno por lo cual hace ya más fresquito y aunque ellos van en una furgoneta con calefacción siempre me gusta tapar por aquí y también me gusta cerrar atrás para que ellos ya no salgan y ya estén dentro de su transportín correspondiente así que en este caso chicos los vamos a agarrar ya los voy a dejar que estén ya en el transportín muchos podéis pensar bueno Pedro, pero ¿por qué los pones ya en el transportín? si los vas a enviar mañana por la mañana la verdad es que ya está atardeciendo aunque aquí se ve muchísima luz en cuestión de 20 minutos será por la noche así que lo ideal ya es dejarlos en el transportín pasan la noche mañana por la mañana bien tempranito los dejamos en MRW ¿vale? así que lo que voy a hacer ay, me gustaría agarrar es que claro, una división de aquí a ver, voy a agarrar esta un momentito luego la vuelvo a colocar que no se me olvide y la voy a colocar aquí más que nada para facilitar el agarre de los canarios ¿vale? porque así solo los tengo que agarrar de media jaula a ver, no los cuatro para allá los cuatro para allá ya está los cuatro por aquí entonces ahora os voy a enseñar cómo hago yo para en este caso pues enviar unos canarios ¿no? que los vamos a enviar o imaginaros que yo pues se los voy a llevar a un suscriptor en persona sería lo mismo también los metería en el transportín os recuerdo que el transportín es la manera adecuada de transportar un pájaro ¿vale? lo ideal no es llevarlo en la jaula porque podemos tener ciertos problemas así que nada lo dejamos por aquí en su transportín uno listo vamos a agarrar el blanquito mismamente que el blanquito ya sabéis que para transportar me da un poco de miedo porque se hizo esa heridita cuando vino aquí a mi aviario pero bueno veremos a ver qué tal a ver si lo consigo abrir por aquí abajo a ver si se están tranquilos tampoco quiero yo que se alteren vamos a por otros dos vamos aquí tranquilo, tranquilo los canarios la verdad que lo bueno que tienen chicos es que no necesitamos de utilizar guantes porque como podéis ver no muerden son tranquilos en ese sentido vamos a ir por aquí venga chiquitín otro para adentro y ahora abrimos también por aquí y el último ya veis los canarios se agarra muy facilito vente para aquí vente para aquí bueno justo yo se agarra muy facilito y este me cuesta cuidado mirad que pasada que animalito que bonito por eso digo que quiero tener yo uno pero uno no cuatro vale cuatro si no se me complica a ver si que me lo llegué a plantear pero mirad aquí los tenemos vale fijaros que bonitos que chulos están bien bonitos bueno pues ahora que habría que hacer pues voy a ir a por la cinta y os explico más o menos cual es el procedimiento que yo sigo voy a hacer una cosa chicos ahora que ya tengo por aquí la cinta es apoyar la cámara aquí voy a dejar los canarios justo por aquí y más o menos creo que vais a poder ver el proceso ya os digo que es un poco difícil grabar todo vale pero bueno vamos a intentar que de esta manera lo veáis más o menos lo primero colocar siempre un poquito de cinta en la parte de delante para evitar que durante el transporte pues muevan las semillas eso pasa más con periquitos pero bueno con canario también nos podría pasar y lo ideal pues es evitar estos problemas entonces yo coloco el transportín así mirando hacia mí y ahora cortamos un trocito de cinta a la medida y lo coloco tal que aquí vale luego lo veréis esto además para ellos no es malo simplemente pues van un poquito más cerrados y evitamos que esas semillas pues salgan no que al final pues puede ser un problema luego también coloco a medida de un poco más de seguridad un poco detrás vale un poquito de cinta atrás que esta parte sí que no la puedo enseñar porque necesito tener el transportín tal que así pero luego lo veréis que esto pues sí que es clave para que las semillas no se salgan porque a veces la puerta pues puede dejar pasar alguna semillita que las semillas son muy pequeñas así que ponemos la cinta tal que aquí y ahora os la enseño ahora me faltaría colocar una última cinta que en este caso voy a poner la pantalla para verme a mí mismo la última cinta sería en la puerta ¿qué pasa? que bueno en verdad mañana por la mañana aún quiero que beban y coman así que los dejaré en la jaula lo he pensado mientras iba por la cinta digo venga mañana por la mañana que aún beban y coman como los iré a entregar sobre las 10 de la mañana y amanece a las 7 pues digo esas tres horitas que aún puedan beber y comer y luego ya se vayan de viaje entonces ¿cómo he encerrado el transportín? de momento mirad tal que así ¿vale? uy perdón que le he dado al zoom sin querer fijaros esto así ¿vale? porque aunque abras un poco las semillas no van a salir se van a quedar aquí ¿vale? porque también está cerrado por abajo ¿veis? entonces las semillas de aquí no se salen después la parte de adelante lo que yo os decía para que veáis es esto ¿vale? ¿veis? fijaros ahí está la cinta entonces esta cinta evita que cuando ellos saltan las semillas que salen disparadas que suelen salir por aquí no salen entonces de esa manera es una forma por de que las semillas no salgan y en este caso las semillas que les voy a colocar yo no podrían ser otras que semillas de canario obviamente o sea no las voy a colocar de periquito ojo se podría pero lo ideal es colocar semillas de canario ¿cómo colocamos las semillas? muy fácil chicos venimos ahora por aquí agarramos nuestros canarios y lo podemos hacer con un comedero como queramos les colocamos sus semillas yo en mi caso me gustaría tener un comedero pero no tengo así ninguno bueno tengo este de aquí pero es que es de pasta de cría entonces no no lo voy a utilizar voy a intentar usar la mano a ver qué tal vamos a ver con la mano chicos a ver si no tiro todo no ahí voy a tirar todo tengo que hacerlo con la mano izquierda madre mía no estoy yo preparado ¿eh? no vengo preparado para este vídeo estando así pero bueno vale ahí sí ¿veis? ahí hemos colocado un puñadito de semillas ¿cuántas coloco yo? pues yo suelo colocar semillas que cubran todo el suelo ¿por qué? varios motivos el pájaro así puede picotear durante el viaje lo cual desestresa al final comer te relaja estás tranquilito comiendo y esto les viene bien voy a poner otro puñadito ¿vale? así creo que ya cubre todo el suelo bueno incluso voy a poner otro más luego esta comida importante chicos cuando llegue a vuestro aviario si recibís un envío la podéis reutilizar o sea yo esta comida cuando me han llegado envíos la he reutilizado mira cómo estáis ella comiendo ¿veis? ¿veis cómo estáis ella picoteando? aunque no tengan hambre al tener la comida ahí picoteas ¿no? es como cuando vas en un viaje muy largo pues oye picoteas algo o te bebes una bebida de esa forma pues el viaje se hace mucho más ameno en este caso como digo pues ya tenemos aquí nuestros canarios listos faltaría llevar los MRW y ya está ¿veis? las semillas más o menos ahora cuando se muevan pues ya cubren el suelo bien fijaros ¿lo veis? ahí que cubren el suelo pues ya las tendríamos listos para el envío chicos eso sí ahora los soltaré mira fijaros las semillas ¿veis ahí? esas son semillas que ya han ido saltando y no se han salido pues porque está puesta la cinta bueno ahora les dejaré otra vez en su jaula que les quitaré la división y les dejaré que coman y beban hasta mañana por la mañana bueno y estos 20 minutitos que quedan hasta que se vaya el sol pero bueno como digo esto es un vídeo triste pero no tenemos que estar aún así alegres porque bueno estos canarios se van para un buen suscriptor que desde aquí le envío un saludo muchas gracias por querer llevarte estos pequeñajos porque además me ha comentado que ya tiene un aviario con más canarios así que estarán muy bien y yo como digo me traeré un machito para tener aquí que cante y dé un poco de alegría así que nada chicos este vídeo ha sido todo ya por hoy espero que os haya gustado pedazo de me gusta para que yo note si os ha gustado o no sobre todo porque tampoco había enseñado cómo hacer un envío de canarios sí que he enseñado de periquitos pero con el canario pues bueno también hay que tener ciertas cosas en cuenta que con el periquito el canario también es más tranquilo a la hora de viajar o por lo menos eso he notado yo que es un animal bastante más relajado o eso me da la sensación también importante suscribirse para estar al tanto de todo lo que va ocurriendo aquí en el aviario y todos los vídeos que vamos subiendo al canal que últimamente estamos a tope subiendo contenido así que muy importante estar suscrito por otro lado también agradecer el apoyo a los miembros del canal muchísimas gracias a todos los miembros todos aquellos que estáis ahí mes tras mes apoyando la verdad es que el apoyo es increíble muchísimas gracias a todos y ahora ya chicos sí que sí sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós